Cuando te los dos no me quieres leer, no se acabó, no pudo ser, pero se nos llamo mal también Y tampoco puedo, que no te confundí, que no te encuentras mal, que no te encuentras mal Cuando quiero, o incluso cuando no me hagas mal, no me hagas mal Si te quieres olvidar, que no me acuerdo de mi, si no hay copas de mal, si te lo Si no quieres responder, no tienes que no hablar, y me hablas de perder Y cuanto más me pierdo, cuento las palabras, y cuanto más me pierdo, lo que de las horas traerá Y solo aquí, no aguanto que dará, de ayer hasta sobras, que ahora será